Los famosos nos han hecho reír, llorar y hasta enojar con sus excelentes interpretaciones, sin embargo, muchas de esas estrellas se apagaron este 2022. Te damos la bienvenida a Shows y te presentamos a los famosos que fallecieron durante este año. 2 de enero, Ana Bejerano, vocalista de Mosedades, tuvo complicaciones con su aparato digestivo que la llevó a perder la vida a los 61 años. 27 de enero, el cantante Diego Verdaguer perdió la vida a los 70 años debido a complicaciones con el COVID-19, a pocos días de haber iniciado una gira con su esposa, Amanda Miguel, titulada Toda una vida. 31 de enero, Dora Cadavid, mejor conocida como Inesita por su participación en Betty la Fea, dejó de existir debido a una complicación pulmonar a sus 84 años. 9 de febrero, perdió la vida el supermuñeco, un luchador mexicano que tenía 59 años y fue otra víctima de COVID-19. También en este día se fue el comentarista deportivo Arturo El Rudo Rivera, a los 67 años, debido a una falla orgánica múltiple. 19 de febrero, se quitó la vida el actor mexicano Javier Mark, pues tenía una enfermedad que le provocaba muchos dolores. 8 de marzo, Thomas Boy sufrió una tromboembolia que le arrebató la vida a los 70 años de edad. 25 de marzo, Taylor Hawkins, el baterista de los Foo Fighters, perdió la vida unas horas antes de salir al escenario para dar un concierto en Bogotá. Él tuvo un colapso cardiovascular debido a una sobredosis. 28 de marzo, la actriz que le daba vida a Martita Según, Raquel Pankowski, se fue a los 69 años de edad. 26 de mayo, falleció Ray Liotta a los 67 años mientras estaba en su cama, y aunque no se dio una causa oficial, muchos piensan que fue por un infarto. El mismo día, perdió la vida Andy Fletcher, miembro fundador de la banda The Pitch Mode, debido a una disección aórtica cuando estaba en su casa. 3 de junio, se dio la noticia de que Fernando del Solar había perdido la vida, días después de que su padre se fuera de este mundo. Él luchó muchos años contra el cáncer, sin embargo, lo que lo mató fue una neumonía, pues sus débiles pulmones no soportaron la enfermedad. 14 de junio, María Montejo, una estrella de la época de oro y madre de Radamés de Jesús, dejó de existir en el plano terrenal a causa de una embolia. 24 de junio, Doña Eva Mange, abuelita de Laura Zapata, Italia, perdió la vida a los 104 años. 2 de julio, Susana Dosamantes, la madre de Paulina Rubio, falleció a los 74 años en un hospital de Miami, apenas a dos meses de que se le hubiera detectado cáncer de páncreas. 14 de julio, Ivana Trump perdió la vida a los 73 años. Ella fue la primera esposa del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y fue pieza clave para las construcciones más grandes que hizo el magnate. Este trágico día, ella cayó por las escaleras de su casa y eso fue fatal. 4 de agosto, Adriana Roel perdió la vida a los 88 años de edad. 5 de agosto, el diseñador Izzy Miyake perdió la lucha contra el cáncer de hígado a los 84 años. 7 de agosto, Aranza Peña tuvo un fatal accidente cuando perdió el control de su automóvil en Oaxaca, ella tenía solo 26 años. 8 de agosto, Olivia Newton-John, que fue ícono para muchas generaciones y aún más en su participación en Vaselina, perdió la vida a los 73 años, después de una larga batalla contra el cáncer de mama. 11 de agosto, Manuel Ojeda, el villano de las telenovelas, dejó este mundo cuando tenía 81 años, después de haber sufrido mucho por complicaciones con su hígado. 12 de agosto, Amparo Serrano, quien fue integrante del grupo Flans, perdió la vida a los 57 años. El mismo día falleció la actriz Anne Heche a los 53 años. Ella estuvo luchando contra sus adicciones, pero no pudo erradicarlas y eso la llevó a un accidente automovilístico mortal. 21 de agosto, otra gran actriz se fue de este mundo, Anabel Gutiérrez, quien tenía 89 años y se dijo que fue por causas naturales. A ella la podemos recordar en muchas películas y en su personaje de Doña Espota Verderona en Chespirito. 8 de septiembre, todo el mundo se conmovió con la pérdida de la reina Isabel a los 96 años. Ella tuvo el reinado más longevo con siete décadas en la corona. Este mismo día perdió la vida Marciano Cantero a los 62 años, debido a una afección renal. Él era vocalista de la banda Enanitos Verdes. 28 de septiembre, el rapero Julio murió a los 59 años. Durante su vida luchó contra las adicciones y lo superó gracias a su fe cristiana y a su ocupación como bombero. 14 de octubre, Robbie Coltrane, que creció su fama interpretando a Hagrid en la saga Harry Potter, perdió la vida debido a una falla orgánica múltiple a los 72 años de edad. 23 de octubre, Mauricio Garza perdió la vida a los 25 años, mientras estaba en la piscina de su casa en Monterrey. 25 de octubre, Leslie Jordan dejó este mundo a los 67 años debido a un ataque al corazón cuando estaba conduciendo por las calles de Hollywood, pero para el momento del impacto, él ya había fallecido. 5 de noviembre, Aaron Carter perdió la vida a los 34 años por ahogamiento. Su cuerpo fallado ya sin que nadie pudiera hacer nada por él. 19 de noviembre, Jason David Frank se quitó la vida a los 49 años. Él era el líder de los Power Rangers ocupando el color verde. 22 de noviembre, Pablo Milanés dejó el plano terrenal a los 79 años de edad, a una semana de haber sido ingresado a un hospital en España por complicaciones con una enfermedad terminal. 25 de noviembre, Héctor Bonilla dejó de existir físicamente a los 83 años después de haber luchado contra el cáncer de riñón desde el año 2018. 30 de noviembre, el actor Jorge Zamora, mejor conocido como Zamorita, perdió la vida debido a complicaciones con su riñón. Estuvo varios días en el hospital y finalmente se cansó de luchar. Este día también se dio la noticia de que Alonso Echenove había perdido la vida a los 68 años en Guanajuato. 5 de diciembre, la actriz Christy Ali perdió la lucha contra el cáncer cuando tenía 71 años de edad. Su lucha fue por muy poco tiempo, ya que en cuanto se enteró de su enfermedad se sometió a tratamientos, pero fue demasiado tarde. 13 de diciembre, el salsero Lalo Rodríguez fue hallado sin vida cerca de un proyecto de condominios en su natal Puerto Rico. Él luchó por muchos años contra el alcoholismo y las drogas. Este mismo día se dio la noticia de que el escenógrafo, arquitecto y padre de Diego Luna, Alejandro Luna, perdió la vida a los 83 años de edad. Sin duda, en el 2022 dejaron de brillar muchas estrellas a quienes vamos a extrañar en el espectáculo. ¡Gracias!